Rubén Sánchez Facua, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Bueno, vamos a ver, tu testimonio fue clave, lo que hiciste fue decisivo y al final, Cristina, seguí una de las fundadoras de Vox condenada por el caso de ese vídeo que difunde dando a conocer la identidad y denigrando a una menor víctima de una violación, nada más y nada menos, poniéndose en contra de una menor violada en un caso que da absoluto repelús, pero este tipo de gentuza, como seguí condenada a 15 meses, 12.000 euros y tu testimonio fue clave, ¿no, Rubén? Sí, esta mujer lanza a través de su cuenta de Twitter y su cuenta de Telegram el vídeo, el vídeo que había obtenido del canal de Instagram de una de estas crías que había lanzado una historia para un grupo muy reducido de seguidores, unas 100 personas, esa grabación que se iba a desaparecer y esa grabación donde posiblemente alguien ajeno a ella no se enteraba de nada de lo que estaban hablando. La cuestión es que seguí, le da contexto y además un contexto totalmente tergiversado. Dice que son niñas que se están inventando que las han violado para hacerse famosas, para salir de la tele y para forrarse, para ganar mucho dinero. Las insulta, las denigra y desvela su identidad. Se ven las caras de las niñas, se ve el nombre de una, el apellido de otra, su identidad en Instagram, su voz, que es un elemento con el que se la reconoce. Esto es una auténtica aberración, se convierte en trending topic en Twitter y por la noche, en el canal de bulos de Javier Negre, ellas con él empiezan a burlarse de las niñas. Negre llega a decir que estaban creando una prueba falsa y que se merecían una hostia. Seguí continúa con esa estrategia de ridiculizarlas y de vincularlo todo al feminismo, que está lanzando el mensaje de que hay que presentar denuncias falsas, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, esto ha acabado en una condena a prisión, porque nosotros rescatamos toda la información, la almacenamos a través de certificados digitales que aportamos a la Agencia Española de Protección de Datos primero. Protección de Datos le requiere a seguir, que elimine por completo todo, pero ella lo hace mofándose de que ya ha conseguido el objetivo de tener una enorme repercusión pública y después nosotros se lo trasladamos a la Fiscalía, que es el elemento probatorio de lo que ocurrió. Una falacia, porque las feministas necesitan manadas para poder seguir legitimando la malversación del dinero público y su existencia y se inventaron una manada en Burjasol. Le hubiese soltado una hostia. Un guantazo. Una niña habría aprendido. Pero ahora si lo haces, estas niñas te denuncian y encima son víctimas. Y estas son las niñas, la generación de Irene Montero. Rubén, tú llegaste entonces a participar en ese juicio. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué ocurrió? ¿Qué tuviste que contar? ¿Quién te pregunta? Cuéntanos. Porque aquí la clave, yo creo que conviene decir, estamos hablando de Cristina Seguí, es una de las personas que está detrás de la fundación del partido Vox, una persona claramente situada con la extrema derecha, una persona que va de periodista, que se reúne luego con gente como Negre en ese programa y se ponen a denigrar a una menor violada, donde hay, por cierto, además, ya condenas. Es terrible, ¿no? Pero tú tuviste que participar en ese juicio. Además, de hecho, publicó sobre ti que guardaba y que te lo iba a recordar porque ella estaba segura, decía que iba a ganar. Sí, bueno, ya llega a decir que me va a sentar a mí en el banquillo como consecuencia de mi declaración en el juicio, que guardar al tuit iba a salir a suelta y después, después de su absolución, a mí me iba a sentar en el banquillo, acusándome no sé de qué. Bueno, durante el juicio, evidentemente, interrogatorio de las distintas partes, fiscal, acusación particular y el abogado de Segui, yo explico que no hago más que, dentro de mi labor en Facua, con mis compañeros, rescatar, recopilar una información que iba a desaparecer teóricamente de Internet. Segui luego podía decir que ella no lo había publicado, que el vídeo no era así, que no lo publicó completo, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es un certificado digital a través de Garante. Es un elemento probatorio que se utiliza en multitud de procedimientos judiciales. Yo, por desgracia, lo he utilizado en muchas ocasiones en mis causas y explico lo que ocurrió y explico sobre todo el contexto, porque el abogado de Segui me llega a plantear que, bueno, que si ponemos el vídeo, en ningún momento las niñas dicen que hayan sido violadas. Pero, claro, la cuestión es que Segui, la que dice, la que interpreta, de qué va el vídeo. Segui decía que las niñas se estaban riendo, que las niñas estaban, pues, de alguna manera, disfrutando de lo ocurrido porque sabían que era mentira, que no había violación. Y la cuestión es que a estas niñas, porque son dos, aunque una es la que participa en esta denuncia, en esta causa penal, las niñas, cuando denuncian la violación, se encuentran a posteriori, hace unos cuantos meses, con que la manada de violadores ha acabado condenada. Han reconocido los delitos y están varios de ellos en centros de internamiento. Por tanto, no hubo ninguna invención más que la de la propia Segui que intentó presentar a una cría como una mentirosa que estaba intentando engañar a todo el mundo. Que intentó engañar a todo el mundo, pues, desde luego, Cristina Segui. Por situar la historia, es una conversación de alcance limitado de personas de un nivel, de un número limitado al que debía llegar esa conversación, en la cual las menores están hablando de lo ocurrido. Lo que pasa es que Segui acaba haciéndose con esa grabación y la difunde, le pone incluso una marca de agua y la difunde dando a conocer la identidad de la víctima y encima diciendo que se estaba inventando la violación. Esto es lo que llegó a hacer. Hay que ser gentuta para llegar a hacer esto. Pero pone ahí al descubierto a la menor. De hecho, la madre de la menor creo que llegó a contar en el juicio que su niña había intentado suicidarse después de todo esto. Efectivamente. Esta cría se intenta suicidar como consecuencia de la enorme relevancia pública que tiene, cómo han ensuciado su imagen, cómo se han burlado de ella, cómo la han presentado como una mentirosa. Cambia dos veces de instituto, está en tratamiento psicológico en estos momentos. Me consta porque he hablado con la madre que lo está pasando extraordinariamente mal y realmente lo que ocurre es que un vídeo de carácter privado publicado en una historia de Instagram para un grupo muy reducido de personas que ni siquiera la mayoría posiblemente de los espectadores entendían el contenido del vídeo, salvo que fueran amigos o familiares o una vinculación muy estrecha con ellas. Es decir, si tú no sabes que estas dos crías han denunciado una violación, tú ves ese vídeo y no te enteras de absolutamente nada. Es seguí la que al publicarlo le da ese contexto, cuenta que están hablando de la violación, pero cuenta que es una violación ficticia. Por eso también ha habido una condena, aunque en este caso muy leve, por delito de descubrimiento y revelación de secretos. Es decir, seguí se hace con un vídeo y lo publica de manera absolutamente ilícita con además el agravante de que se trata de un vídeo con unas determinadas características especialmente importantes y el hecho de que están protagonizadas por menores a las que se llega a identificar. Está claro que si tú ves a la menor, la escuchas, tú dices, yo no sé quién es esta niña, pero imagínate que tú vives en su entorno, que tú eres un compañero del instituto. Claramente, por su voz, por su cara, se estaba sabiendo quiénes eran más allá de nombres, apellidos, etcétera. No, si todo está claro, es evidente que es una canallada. Yo creo que es bueno contar estas cosas primero para que actúe la justicia que ahora te preguntaré si crees que 15 meses de condena porque de momento evita entrar en prisión pero también para que la gente vea cómo opera este tipo de personal, cómo opera esta gente seguí, negre, el daño que están haciendo y luego llegan a una condena que son 15 meses que no tiene por qué suponer que entre en la cárcel, Rubén, aunque ya tiene, esta es una condena por lo penal, creo, tiene otra por lo civil, ¿verdad? En el caso de Ábalos, puede ser, y todavía tiene alguna causa. De hecho, tú estás ahí, realmente, yo creo, tengo dos preguntas que hacerte, una, si te parece, porque mucha gente puede decir 15 meses no es tanto y 12.000 euros y otra, pero guárdate la respuesta para después y yo anticipo, mucha gente se pregunta hasta qué punto, Rubén, si no tiene miedos y la valentía que tiene para enfrentarse a este tipo de gentuza, que eso es lo que te voy a preguntar ahora porque además has puesto en marcha una campaña, pero lo primero, esos 15 meses, ¿te parecen suficientes? Porque para mucha gente no lo son. Bueno, para mí no son suficientes, pero hay que tener en cuenta primero que el tipo de atentado contra la integridad moral con agravante de género pues plantea una sentencia que no está mal, pero luego nos encontramos con que el delito más importante, el que hubiera sido más grave por el que la Fiscalía pedía más años de prisión, el de descubrimiento y revelación de secretos, pues ha tenido encaje, la jueza lo ha visto, pero con una condena a tres meses de multa porque hay que tener en cuenta que es un tipo de descubrimiento de secretos o de revelación de secretos bastante especial, no es muy habitual que se produzca una condena por revelación de secretos por el hecho de publicar un vídeo publicado en un entorno reducido de personas en una red social. Si esto hubiera sido un vídeo que le roban de su teléfono móvil, por ejemplo, posiblemente hubiera sido digamos de mayor envergadura la sentencia, pero en cualquier caso creo que hay que poner en valor que por fin esta señora está ultraderechista, cofundadora de Vox, es trabajadora de Osbank, que lleva desde hace muchísimos años intentando trasladar mensajes relacionados con que a otras personas somos delincuentes, a mí, pues yo creo que me la tiene jurada desde hace mucho tiempo y ha inventado de todo sobre mí, hay que poner en valor que por fin tiene una condena penal por delitos y además delitos contra una niña. Efectivamente, yo comparto contigo que esto es una auténtica canallada y todos los cómplices de seguir en la difusión del vídeo, en la manipulación de lo ocurrido, en la humillación que ha sufrido esta niña, hoy deberían pensar que por su culpa esta niña lo está pasando extraordinariamente mal y ha llegado a intentar suicidarse. Esto para que la gente se haga cargo del tipo de gentuza de la que estamos hablando que incluso llegan a utilizar a menores, a una niña para intentar esparcir su discurso, que es un discurso claramente en contra de las mujeres en este caso, en contra de las niñas, un discurso absolutamente repugnante. Déjame interrumpirte para una cosita, no es la única vez, tiene otra causa, acaban de mandarle a juicio por otra causa en la que publica también imágenes de una menor y de sus padres de adopción. En este caso, con tintes homófobos según la fiscal, porque son dos padres adoptivos, son homosexuales, la niña es acogida en adopción y de repente publica las imágenes que identifican a la niña, identifican a sus padres, su profesión, su lugar de residencia y traslada una serie de mensajes relacionados con que acusa al Partido Socialista de un robo del bebé, de que estos padres han recibido un bebé robado y dice auténticas barbaridades. En este caso, más de cuatro años de cárcel pide la fiscalía, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque posiblemente la gente se pregunta ¿con estos 15 meses no entrará en prisión? Bueno, si no pagara la responsabilidad civil, si no pagara la multa, entiendo que entraría, pero la va a pagar sin duda cuando la sentencia sea firme. Pero es que con esta nueva condena, si la condenan, puede acabar entrando en prisión por la suma de años y por la reincidencia en delitos que están atentando contra determinados valores que están siendo una auténtica denigración, en este caso, al feminismo, a las mujeres que defienden sus derechos a la igualdad y a los homosexuales, es que realmente son todos los ingredientes del discurso ultra, del discurso de la extrema derecha que estamos viviendo en nuestro país. ¿Y el daño que se hace? Porque claramente la motivación es la que es, entre otras, ¿no? Hay una motivación claramente ideológica, hay también una, claramente, una motivación, yo creo, económica de captar suscriptores, de captar seguidores, pero luego también el daño que se crea, porque esto es dañar a personas seriamente, además, a menores. Lo digo para que nuestros queridos jueces y juezas, no sé si sirve de algo, no sé, que valoren el daño que se llega a hacer a una menor y si simplemente es con 15 meses de cárcel como se supone que queda condenado esto. Porque a mí me parece espeluznante el daño que se llega a hacer. Hay que ser de una catadura moral especialmente repugnante para llegar a hacer esto, para señalar como un objetivo a una menor de esta forma, pero es que dices encima hay otra causa más, o sea, que esta gente ande por ahí cometiendo este tipo de delitos es para que los jueces y juezas se lo hagan pensar, luego nos preguntamos qué es lo que ocurre. Bueno, pues probablemente si esta mujer llevara el odio y el martillo en la solapa, probablemente ya la habían llevado por delante. Pero Jesús, no solamente es, digamos, la condena por la práctica que lleva a cabo delictiva y el dolor. Es que estamos hablando de una indemnización, una reparación del daño, una responsabilidad civil ridícula. 12.000 euros. 12.000 euros por el daño que ha provocado a esta cría, que ha estado pasando meses y meses de calvario, de que la señalara, de tenerse que cambiar de instituto, de tenerse que cambiar de nuevo, ese intento de suicidio, ese tratamiento psicológico. Yo creo que los jueces no dimensionan bien las situaciones en las que se denigra, se atenta contra la integridad de las personas, se atenta contra el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen. Creo que en demasiadas ocasiones nos encontramos con sentencias extraordinariamente blandas. Hay veces que cuesta más caro contratar el abogado que la indemnización que luego recibe. En este caso, hay que decir que Seguino no solo va a pagar 12.000 euros, va a tener que pagar también las costas del procedimiento judicial, incluido el abogado y el procurador de la niña, de su madre, en este caso. Rubén, quiero saber en seguida tu opinión también sobre Miguel Tellado, esta estrategia del Partido Popular de decir que hay que utilizar también a la Armada, al Ejército para contener la llegada de migrantes, pero antes de nada en la línea de lo que estamos hablando precisamente tú que tienes unas cuantas causas abiertas con gente de la ultraderecha y que eso lógicamente supone no solamente un quebradero de cabeza. Hay quien puede preguntarse, Rubén, no tiene miedo de frente a esta gentuza, sino que esto también supone que has emprendido una campaña de pedir ayuda, ayuda económica con una caja de resistencia. Cuéntanos, ¿cuántos pleitos tienes pendientes, con quién y por qué emprendes esta campaña de pedir ayuda? Bueno, pues básicamente porque el nivel de desgaste personal que tiene, el acoso, los insultos, las difamaciones, las amenazas, es importante. Uno digamos que se va curtiendo en esto poco a poco, pero el desgaste económico a mí me parece también peligroso y para mi familia tener en estos momentos doce causas judiciales abiertas es un riesgo importante. He ganado muchos casos pero luego no me pagaban los honorarios de abogado y procurador. A mí me han llevado a los tribunales por la vía penal en siete ocasiones y en ninguna de ellas y las he ganado todas hasta ahora, en ninguna de ellas me han pagado el abogado y el procurador. Seis las he ganado porque acabaron archivadas o desestimadas. La séptima ha sido una causa que he tenido en el juicio esta semana, este miércoles, un juicio por calumnias contra la hija del exlíder de Vox en Andalucía, ese al que denuncié ante la UDEC y que ahora está encausado y va a ser juzgado por un delito de fraude y subvenciones de dos millones y medio de euros. Yo ejerzo la acusación popular con un abogado magnífico que es Francisco Tejado que ha sido absolutamente protagonista de la instrucción prácticamente pidiendo toda la documentación que sea evaluado e investigado en la causa. Bueno, a mí Serrano, el jefe de Vox en Andalucía me la tiene jurada, me ha abierto todas las causas judiciales que ha podido, no ha ganado ninguna, vamos a ver qué ocurre con este, estoy a la espera de la sentencia y su hija la que me interpusó la querella por calumnia. Esto desgasta y cuando de repente me llega una demanda y otra y otra o a mí me insultan, me difaman y yo tengo que emprender acciones judiciales, pues hay veces que me planteo ¿lo hago o no lo hago? Porque me la estoy jugando, porque luego a lo mejor no recupero el dinero, porque igual pierdo en una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor y tengo que pagar las costas del contrario. Mira, yo voy a demandar a Cristina, seguí, voy a demandarla por intromisión ilegítima en el derecho al honor porque esta señora ha llegado a inventarse que a mí dos juzgados de Valencia me estaban investigando por delitos salidos de su imaginación. Ha dicho que soy un extorsionador, se ha inventado que la amenacé de muerte. Es una auténtica barbaridad lo que esta señora con una absoluta impunidad con la que cree que tiene, pues se dedica a mí y a multitud de personas de la izquierda a difamarlos, a intentar presentarnos como delincuentes ante la gente y luego hay mucha gente que se lo cree. Voy a llevarlo a los tribunales por esa vía, lo intenté por la vía penal, por infurias y calumnias, no lo logré. Los jueces no estimaron que, por ejemplo, el que ella inventara que yo la había amenazado de muerte, una amenaza de muerte es un delito, pues los jueces entendieron que eso no era una calumnia, no entiendo por qué, pero bueno, tengo que asumir que no lo logré por la vía penal, voy a acudir ahora a la vía civil gracias a más de mil personas que han contribuido con esa caja de resistencia, con ese colchón económico que voy a tener para poder defenderme en los tribunales. Ha sido una campaña que iba a durar 80 días, pero es que en el primer día, en las primeras 14 horas, recaudé una cantidad de dinero que representaba la totalidad de lo previsto, 25.000 euros. Al día después ya han sido 35.000. Así que he hablado con la Fundación Platonic, que es la que me ampara en esta campaña, a través de su plataforma Goteo, he hablado con ellos y hemos quedado en que este domingo acabamos. Va a durar cinco días la campaña, lo que se recaude, bienvenido sea, y obviamente tú me conoces. Voy a ser absolutamente transparente en todos los movimientos de dinero que haga, exclusivamente por los temas judiciales. Todos van a ir a la misma cuenta corriente. Lo que se gaste va a estar publicado en mi página web. Si pago abogados y luego el dinero de esos abogados me lo devuelven los contrarios porque los condenen en costas, ese dinero vuelve a la caja de resistencia, vuelve a la cuenta bancaria e iré publicándolo. Y mira, si el día de mañana mi vida es más tranquila en el ámbito judicial, pues el dinero que sobre lo donaré a una organización sin ánimo de lucro. Porque ahora mismo ¿con cuántas personas tienes pleitos abiertos? ¿Algunos nombres que conozca la gente? A ver si me acuerdo. Tengo una causa por infurias y calumnias que he interpuesto a Vitoquiles. Tengo una causa por derecho al honor contra Alvise Pérez. En breve interpondré la causa contra Cristina Seguí. Tengo en breve un juicio contra un tipo de Murcia, un ultraderechista que se inventó que uso las subvenciones de Facua para comprar cocaína. Es otra causa por intromisión ilegítima en el derecho al honor. A finales de año tengo el juicio contra una señora que presuntamente me suplantó la identidad para acceder a los datos de mis facturas, teléfonos de mis hijas, de mi mujer, nuestro domicilio, con mi compañía de telecomunicaciones. Y tengo más causas abiertas. Tengo también causas en las que se han interpuesto acciones judiciales contra mí. Por ejemplo, los señores que en el meeting de Vox de 2022 cantaron eso de vamos a volver al 36 con mucho jolgorio y alegría. Yo me manifesté públicamente en Twitter en contra de lo que habían dicho. Me parecía aberrante. Me han interpuesto una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor y además han hecho caja con ella a través de sus redes sociales, vídeos donde iban al final con los suscriptores con lo que contaban sobre mí logrando ingresos. Y tengo más causas. Lo que pasa es que ahora mismo no soy capaz de acordarme de todas y cada una de las 12. Pero las tengo publicadas en mi página web por si la gente quiere transparencia al respecto. Bueno, pues dicho queda esa caja de resistencia y oye, te deseamos suerte desde aquí pues lógicamente prestarte este altavoz para que puedas contar lo que está ocurriendo. Sí te quería preguntar por estas palabras del portavoz del Partido Popular en el Congreso hablando de lo que hay que hacer para detener a los migrantes. Nada más y nada menos. Mira esto. El gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular. Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal y he ido más lejos diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales humanos de los que gozan las fuerzas armadas de nuestro país. Rubén, ¿qué te parece? O sea, un discurso en el que dice el gobierno tiene que utilizar todos los medios que tenga incluida la armada para contener a los inmigrantes y remarcando eso de irregulares, ilegales, no sé qué manera de señalar a personas, luego si este señor será de misa y comunión diaria probablemente sí dirá que es muy católico y tal, pero es muy lamentable de qué manera están haciendo seguidismo del discurso de la extrema derecha que está obteniendo y buscando votos con esto, no solamente en España, también en Francia que vamos a ver lo que ocurre este fin de semana. Vaya discurso más rastrero e inhumano. Mira, cuando no tienes ética, cuando no tienes valores humanos, cuando no tienes empatía con la gente que sufre, te planteas la política como un negocio y como un juego, como un casino. ¿A cuánto está el decir que los homosexuales son unos enfermos? ¿Eso va bien o va mal? No, no lo vamos a decir que eso perdemos votos. ¿A cuánto está decir que las bodas reyes no deberían celebrarse? Eso a lo mejor no nos viene mal del todo con un determinado nicho de población que nos votaría y hay otros votantes de derechas que nos lo van a perdonar. ¿A cuánto está criminalizar a la inmigración de forma generalizada? Bueno, está bien, está mal, está regular, ahora cotiza más. Vamos a decir que hay que sacar al ejército. Depende de cómo va evolucionando el discurso, cómo va evolucionando la sociedad, cómo nos van convenciendo con esas mentiras. Para el PP cotiza más o menos determinados mensajes y dicen una cosa o la contraria. Y no estamos ya más cansados de ver a Feijó, igual que antes veíamos a Casado o a Rajoy, decir una cosa y al día siguiente la otra, en función de lo que cotice, porque para ellos esto es un negocio y los votantes pues son sus clientes los que les van a permitir ganar muchísimo dinero en subvenciones con los diputados que tengan, muchísimo dinero si llegan al gobierno, muchísimo dinero con empresas que han recaudado durante muchos años dinero que les iban entregando precisamente para que modularan o no su discurso de una u otra forma. Afortunadamente cambió la legislación para que las empresas no pudieran realizar donaciones de más de una cantidad partidos, aunque bueno, siempre algunos tienen las famosas cajas de. ¿De qué manera es curioso se ha colocado el asunto de los migrantes que son personas como el tal Tellado, personas que se echan al mar porque quieren una vida, quieren vivir, tienen hambre, quieren tener un futuro diferente y de qué manera se les sitúa como un objeto para intentar captar votos. Es muy evidente, es más que evidente y es lo que lleva haciendo la extrema derecha a tiempo señalar como posibles culpables de las carestías de las clases de los trabajadores o medios en vez de a los de arriba que están ganando cada vez más, energéticas, bancas, etcétera. No, no, mira, es que tú estás peor porque mira, estos de abajo vienen a quitarte lo tuyo, estos pobres que están siendo explotados en tantos trabajos de hostelería, del campo, etcétera, etcétera, y se vende, incluso se está intentando trasladar, que hay un nivel de inseguridad en España que, ¿cuántos países quisieran estar como en España? Porque afortunadamente el índice de inseguridad cualquiera, el asunto que ocurra es condenable y lamentable, pero no vivimos precisamente en esa apariencia de enorme inseguridad que quieren trasladar de España, no es así, no es así. Lo que no hay es ninguna empatía con la gente que sufre y nos quieren enfrentar a los últimos con los penúltimos, nosotros somos los penúltimos, los últimos son ellos, los que vienen aquí a recoger la fresa, los que vienen a cuidar a nuestros ancianos, a sacarlos a la calle a pasear, a limpiar nuestras casas, esos que son tan necesarios para la economía española, que están contribuyendo tanto a España, que son más patriotas que estos fascistas, pues son al final los que están sufriendo el discurso xenófobo y del odio. España vive una crisis migratoria que afecta de forma muy especial a determinados territorios y nosotros le pedimos al gobierno de España que utilice todos los medios a su alcance. Y diré más, si hubiera inseguridad, mucha más inseguridad causada en este país, por ejemplo, los que se han llevado el dinero a Suiza. Es decir, que vincular inseguridad con migrantes, pues hay gente, delincuencia, que es mucho más numerosa y peligrosa la de otros que no son precisamente inmigrantes, pero bueno es lo que hay. Sí, pero los que nos roban a manos llenas son señores con traje y corbata, son blancos y por lo tanto de esos no hay que hablar mal. Si es que tienen absolutamente confundida a buena parte de la población, sobre todo a la población más conservadora a nivel tradicional, pero también a población que antes era de izquierdas y que con ese discurso del odio, pues les han hecho creer que los inmigrantes vienen aquí a quitarnos puestos de trabajo. Y no, no es así, no vienen a robarnos. Y está claro que hay inmigrantes que roban, pero es que también hay gente que ha nacido aquí que roba. Si el problema es que están intentando vender el discurso de que cuando se produce una violación por parte de inmigrantes se le da toda la sonoridad posible del mundo. Más muros y menos moros Rubén Sánchez, pues nada, mucha suerte, mucho ánimo, contaba queda esa condena, contaba queda pues la cantidad de pleitos que tienes y la campaña que emprendes y desde aquí claramente esta denuncia cuando se intenta enfrentar a las personas con las que son más pobres y más débiles y encima es absolutamente repugnante que luego lo hagan quienes se llenan la boca de ser muy católicos y apostólicos y romanos que precisamente están en contra incluso del discurso que está teniendo el Papa, pero bueno. Rubén, un fuerte abrazo y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias, mucho ánimo, gracias, chao.